No puedo creer que no te lleves contento No puedo creer que no te lleves Y esa noche entre mis brazos y nos curamos amor eterno Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos y me dijiste que me amaba Y esa noche entre mis brazos te di mi amor Por culpa de alegría no me has despertado Por culpa de alegría no estoy muriendo en tu techo Y esa noche entre mis brazos y nos curamos amor eterno Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos y me dijiste que me amaba Y esa noche entre mis brazos Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos te di todo mi amor ¿Por qué me dijiste bien, mi amado y amado? Y ya no tendré mis pasos Te di mi amor